¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nelson Peñerrera Castillo y este es un pequeño clip para toda la comunidad de Suyón en la Noticia. A ver, esto lo hemos dicho varias veces y nuevamente se cometa el mismo error. Se supone que el combate del dengue nos tiene que involucrar a todos y a todas. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Todos y todas tenemos que poner el hombro para que hagamos frente al mosquito de la EBS Gypti y poder acabar con el dengue. Pero nuevamente el sector salud sigue cometiendo el mismo error. Hace poco tuve que no darle el acceso a una persona que venía supuestamente de un puesto de salud para hacer la batización porque lógicamente no hay las condiciones para recibirlo. Y en ese aspecto nuevamente comete el sector salud el mismo error de toda la vida. Llega a las casas y no avisa. Estamos en una crisis de seguridad ciudadana en Suyana. Entonces es lógico que incluso aunque tenga las credenciales, si no le dices a una persona que vas a ir a visitarla, la persona no te va a dar acceso para que entres a su casa. Entonces el sector salud tiene que corregir esta estrategia. Primero tiene que avisar, darnos indicaciones de cómo va a venir la gente para que nosotros le podamos dar acceso. De lo contrario, no vamos a darles el acceso. Ergo, no va a poder ser exitoso este combate hacia el dengue. Así que ya saben. Yo soy Nelson Peñerreira Castillo. Un saludo a toda la comunidad de Suyana en la Noticia. Estamos con ustedes los días lunes y miércoles como siempre con Miriam Agurto por Radio Capullano. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.